Continúan reforzando la seguridad en la entrada y salida en el aeropuerto internacional de Tucumán de pasajeros. Esto luego de la captación de al menos 17 personas con la variante Delta. Ante esta situación, el ministro de Salud Luis Francisco Sucre, en una gira de trabajo de la provincia de Veraguas, también explicó que ya en la provincia de Chiriquí hay una persona detectada, por lo que hizo el llamado a la población a seguir las medidas de bioseguridad. Recordemos que en el aeropuerto internacional de Tucumán ya tenemos 17 personas captadas con la Delta. Van 17 ya. Y hasta donde entendemos ya tenemos una persona en la provincia de Chiriquí con la variante Delta. Ya tenemos un caso comunitario. Entonces, ojo, ojo, no nos confiemos, porque la variante Delta precisamente está dándole problemas en este momento a los Estados Unidos, que es una potencia, le está dando problemas precisamente, ustedes saben, cómo ha estado la India, cómo está Colombia, cómo está Reino Unido. Y nosotros que hasta este momento hemos manejado muy bien la situación donde hemos hecho una balanza, que seguimos teniendo COVID, claro que seguimos teniendo COVID y posiblemente vamos a tener que aprender a convivir con él y que estamos tratando al mismo tiempo de mejorar la situación económica. El titular de salud también fue enfático en manifestar algo muy importante para la próxima semana, donde se estarán levantando medidas de restricción para algunas provincias del país. hizo énfasis en la provincia de Los Santos y en algunas islas. La isla de Taboga, la isla de Otoque, Otoque Oriente, Otoque Occidente, la isla de San Miguel, la isla Contadora, son lugares que ya tienen más de cuatro a cinco semanas, algunos tienen más de dos meses, de no tener ningún solo caso de COVID. En esas áreas, en esas áreas, se van a levantar totalmente el toque de queda, o sea, no van a tener ningún tipo de medida. Yo creo que este es un incentivo para que todos trabajemos para ir en esa dirección y llevar al país en esa dirección. El martes que pasó en la conferencia de prensa, a todas las provincias, gracias a Dios se le levantaron medidas. Nosotros entendemos que hay uno que otro distrito que todavía tienen algunas medidas porque son los distritos que tienen mayor incidencia, o sea, mayor cantidad de casos por población que tienen. Si nosotros tomáramos la decisión de levantarle las medidas a todo el mundo, podemos perder el control. A pesar que el COVID-19 ha disminuido considerablemente en algunas provincias del país, el ministro de Salud hizo ese llamado a la población a no bajar la guardia, a seguir las medidas de bioseguridad y sobre todo a reforzar a través de las autoridades regionales lo que es el tránsito de pasajeros desde la provincia de Chiriquí, la provincia de Veraguas, hacia la ciudad capital. En la información, buenas tardes. ¡Gracias!